¿Cómo? 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 Acá está la caja. ¿Aquí está el de un par de milagros? Si quiere un par de milagros y de gasolina y venga la rica. Y después usted cuando le cuesta el dinero compra y reconstruye una cajona. Y la cajona al conforme es este. Se acaba de venir. ¿Qué le parecía? ¿En el interior de la casa? Si, en el interior de la casa le movieron la casa. Como empezó a hacer una playa en la misma. Playa Rima. Porque había...